Estos zapatos son un diseño mexicano. Están muy bonitos, ¿no? ¿Y qué crees? Tú puedes personalizar los tuyos. Nos dedicábamos a cosas muy distintas. Teníamos una consultoría de recursos humanos. Ok. Y de ahí fue como una necesidad porque de repente nos empezaron a faltar clientes y nosotros queríamos hacer este concepto que es de zapato más a la medida, producciones totalmente a mano. Una de las grandes curiosidades de estos zapatos es que pueden ser únicos. O sea, puedes tener tu diseño propio como lo hubieras imaginado y hacerlo realidad. Y el cliente nos muestra su idea, se le dibuja ahí en presencia del cliente. A él se le toman sus medidas, se le hace en el color, en los materiales que él eligió. Yo creo que este es uno de mis diseños favoritos y se trata de encontrar como el zapato que te acomode, ¿no? A tus necesidades, a tus actividades. Aquí hay otro que tiene una punta pues distinta. Esto que es como un zapato cerrado, pero en realidad tiene esta sorpresa. Estos zapatos están hechos con la calidad, se hacen los zapatos de hombre, que siempre es más alta. Entonces son zapatos de mujer, pero todos tienen la calidad como si fuera un zapato para caballero. Este Camilo lleva 40 años. Lo que él hace es que con este molde del diseño que nosotros pensamos, con estas piezas Camilo lo corta en la piel. Y Vero arma cada modelo. Ya con las piezas, ella va armando, lo va uniendo con pegamento. Y entonces Don Héctor ya cose las piezas donde tienen que ir. Algo que vemos aquí que es muy curioso son esas piezas de colores que en realidad son las ormas. Sí, estas ormas pues es el alma de nuestro zapato. Y sobre esto nosotros podemos diseñar cientos de modelos diferentes. Aquí adentro se puede ver la orma, ya lo que se cosió y se pegó, se pone por fuera, esto le da la forma y al final se queda reposando. Sí, un día. Don Antonio, aquí lo que está haciendo es calienta las bases o la suela, esta es una base, o la suela de cuero. Y una vez que ya lo calienta, ya lo pone en la máquina para pegar. ¡Guau! Ya después de que se tiene todo el zapato, ahora hay que quitarle esa orma, si no, no se puede usar. Exactamente. Hoy tiene que salir sano y salvo. Nos encuentran en nuestro Instagram como Tramadiseño y nuestra página en línea que es tramadiseño.com.mx Y ustedes, no se muevan porque están viendo Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!